Bueno, y en otros temas del Estado, finalmente se empiezan a tomar medidas por parte del gobierno de Miguel Márquez Márquez para atender el reclamo campesino del combate a la plaga del pulgón amarillo que viene afectando cultivos de sorgo en la entidad. El gobernador del Estado anunció la creación de un fideicomiso por 30 millones de pesos que va a apoyar a las medidas fitosanitarias para el control de esta plaga que tomen las instituciones que están llevando a cabo en primerísimo lugar el combate a la plaga del pulgón amarillo, como la Zagarpa. El mandatario estatal dijo que se acordó la creación del fideicomiso para bajar los costos del insecticida y podérselo hacer llegar a un precio más económico a los productores que se encuentran afectados. Se ha trabajado de manera coordinada con las instancias federales, señaló también Márquez, pero cuentan además con el acompañamiento de instituciones de educación superior. El Instituto de Roque estará aplicando los insecticidas y asesorando a los campesinos en el manejo de los mismos en la región Lajabajío. La Universidad de Guanajuato lo hará en Irapuato y en Salamanca, así como en Pénjamo, mientras que la Universidad La Salle León apoyará en Romita, Silao y en Purísima del Rincón. Miguel Márquez dijo que será un fideicomiso que tiene intenciones de ser permanente, porque también se pretende reducir los costos de la semilla y capacitar a los productores sobre mejores tiempos para las siembras. Esto dijo en la reunión el gobernador del estado, Miguel Márquez. Y el tema que yo comentaba desde antes es generar ya un sistema, un sistema de atención directamente para controlar y erradicar la plaga del pulgón amarillo, que no es nada más la coyuntura, no va a ser para ahorita nada más, va a ser para los próximos años también. Entonces estuvimos revisando lo actuado, lo llevado ahorita, y bueno, vamos a proponer un fideicomiso, un fideicomiso, estamos hablando de 30 millones de pesos, para hacer compras consolidadas de, precisamente, insecticidas, de los a bajo precio, que sea el insecticida que realmente necesitan para combatir esta plaga. En el corte de información más reciente proporcionado por el Secretario de Desarrollo Agroalimentario de Guanajuato, Javier Usaviaga, se dio a conocer que son 160 mil hectáreas las afectadas por esta plaga en el estado, sobre todo cultivos de sorgo.